Hay obras que son más que obras, son sueños y anhelos cumplidos. Gracias a la autonomía vemos el progreso de Valle Grande. La doble Villa Cristo Guadalupe Cardenal Julio Terrazas es fruto del modelo autonómico que hace posible que las rutas del progreso lleguen a todas las familias bolivianas. Gobernación de Santa Cruz. Rubén, siempre con vos. ¡Gracias!